Cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los llevo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime mi amorcito que yo soy tu alegría Dime mi cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime mi amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Los más románticos Con cada beso que me das Yo te quiero más y más Todos los besitos que me has dado tú Siempre están conmigo Los llevo aquí en mi corazón Para recordarme Lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime mi amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime mi amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Necesito tus besitos cada noche, cada día Dime mi amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Dime cariñito que yo soy el dueño de tu corazón Que suene, que suene, que suene Gracias.